El pasado domingo, de hace dos semanas atrás ya, el posto mío se me apareció a las 3 de la mañana, buscando un hombre, buscando, buscando, no sé qué, como si yo tuviera como un hombre acostado en mi casa. La cuestión fue que él estaba amenazándome, amenazándome con que me iba a matar. Entonces el martes ahora, el martes hoy, hace 15 días, yo me le fui corriendo. Me le fui corriendo porque él me dijo que me iba a matar. Y hoy es la hora de que hoy es 15 días y todavía aquí en la fiscalía no puede darme una orden de agresa. ¿Y tú le pusiste la querella? Yo le puse la querella desde hace hoy 15 días, todavía ahora mismo acabo de salir de la iglesia y todavía la orden de agresa no he podido dármela. ¿Y cómo se llama tu esposo? Yo no también a ella. ¿Y por qué tú crees que viene este problema? ¿Y te estás hablando por qué? Sí, me estás hablando, no sé por qué, porque yo no hago nada, lo único que yo hago es trabajar, solamente. ¿Y tú hubieras tenido otra vez el problema con él? Sí, él me agredió una vez. Déjame ver, ¿eso te lo ha hecho él? Sí, una vez me hizo eso. ¿Y tú tienes hijos con él? Sí, uno de los niños, que casamente anda uno de ellos con él y corre riesgo porque él no está bien. ¿O crees que tiene problemas mentales? Sí, no sé, si es mentales o si es de droga. Él usa vicio, él usa vicio, él usa vicio. Sí. ¿Y qué tú esperas de la justicia? No, yo no soy el que yo espero nada, parece que la justicia se toma con la mano porque hoy tengo 15 días y no han hecho nada todavía. ¿Y tú vives sola? Yo en mi casa sí, pero yo tengo 15 días de salir fuera de mi casa, estoy en la casa de una amiga mía. ¿Y tú temes por tu vida? Claro. Él me está hoy, él me está vendiendo todo lo de mi casa, me lo está vendiendo hoy ya. ¿Y lo está vendiendo? Sí, él lo vendió todo y él le ha sacado todo. ¿Lo que tiene en la casa? Sí, lo que yo tengo en mi casa. No, yo lo he sacado, yo lo he sacado ya. ¿El nombre tuyo cuál es? Miguelina Martínez. ¿Y el nombre de él me dijiste cuál es? Yo no también, nadie. ¿Y tú tienes alguna orden de arresto o algo así? No, la orden de arresto no, la orden de un acompañamiento policial. Déjame ver. Para que cualquier cosa, un ejemplo, ahí podían buscarlo, así me hacía cualquier cosa. ¿Cuál es la orden de arresto? ¿Aquí no han dado la orden de arresto? El juez, la ha rechazado. Parece que tú tienes que venir con una apuñalada, tienes que traerte una caja de muertos para que puedan actuar ellos. Porque de lo que te dice, parece que como no hay agresión física, ella no me hizo nada. Simplemente me amenazó, yo me fui porque le temo a que él me mate. O sea, usa vicio, hace de todo. No sé, no, aquí no. Aquí tienen que venir una caja de muertos o con la apuñalada y que vengan y te gozan. Ok, ¿el nombre tuyo me dijiste? Miguelina. Miguelina. Pues ya tú sabes, muchísimas gracias. Ok. Y usted me cuida, ¿está bien? Ok, Miguelina, gracias. Vale. Gracias.